Hoy voy a cantar Un Niño Salvaje Soy un niño salvaje, inocente, lindo y silvestre Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí Soy hermano en las nubes, porque solo sé compartir Sé que todo es de todo, porque todo está vivo en mí Mi corazón es una estrella, soy un hijo de la tierra Camino junto al espíritu, destino a la eternidad